Es correcto, el día de hoy llevamos a cabo un evento en donde se hizo entrega de 138 mil pesos repartidos entre tres núcleos solidarios del grupo microcrédito, es decir, fueron cheques de 2 mil 500 y otros de 11 mil pesos, fueron 28 beneficiarios. Acuérdate que este programa microcrédito es para aquella gente que no tiene acceso a la banca y que por medio del autoempleo apoyan a la economía familiar. Entonces estos tienen diferentes giros o se dedican a diferentes actividades comerciales, algunos de ellos las ventas de ropa, venta de algún artículo cosmético o algún alimento en los diferentes puntos de la ciudad. Son grupos solidarios o núcleos solidarios, ¿por qué? Porque se avalan entre sí y deben pertenecer a la misma colonia, al mismo barrio, a la misma red de influencia. ¿Por qué? Porque se reúnen por semana para hacer los abonos al crédito y se nombra una mesa directiva, un presidente, un secretario, un tesorero, que son los que se encargan de hacer el depósito a fondo Tamaulipas. En esta ocasión tuvimos el honor de que nos acompañara el licenciado Carlos Solís Gómez, que es el secretario de Desarrollo Rural del Estado y representante personal del señor gobernador, por el ingeniero Ejillo Torrecantú.